Música 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 Muy buenas a todos amigos de Youtube Que tal como estan, espero que esten super bien Bueno y estamos Grabando un OHC con Adriano Hola Adriano Hola Buenas A todos, espero que ya pasen Bien, y que no nos vean Vale Y el El El, seran dos partes La grabacion del OHC De una hora Va a ser 40 mas o menos minutos yo Y el resto lo graba Adriano Asi que Para que tengan los dos episodios Vale Aparecimos en un buen bioma Acá La probabilidad es Tome entrada de manzanas Y también la caña Si Vale Vale Tu farmeas manzanas Yo voy a buscar caña y comida Ya Vale Y despues nos metemos a una mina y Si es que nos da el tiempo vamos al Nether A Ya A ver Eh Yo para este UHC Eh Mínimo Proteccion dos afilados De hierro Y con pociones Vale Vamos a ver si Si podemos Vale Si Conseguimos muchos diamantes Algunas piezas De diamantes Ya Vale Eh Voy a Se supone que es pantano En pantano debe haber un montón de caña Y aqui estoy viendo un poco Como para hacer libreria para que sea mas facil Si Para encantar proteccion dos directamente Si Y no ocupar Osea tantos niveles Vale 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 Y llevo Dos de caña de azúcar Vale Este yo ya tengo Este Este Es De manzanas Pues tengo dos Vale Vale No No ves vaca por donde estas tu Este veo El El bioma de pradera Nada mas No veo animales Vale Vale Yo estoy consiguiendo un montón de caña Ok Ese No entiendo como la gente ya puede perder vida recién ahora Hay uno que ya perdió un corazón Es que hay gente que se le queda buggeado al salir Entonces Por lo mismo Se quedan arriba y despues cuando se le Se le sale la Eh Cae Y esto recien va Por eso Ya pasa como los 30 segundos de Que te puedes partir las piernas No te pido Estoy consiguiendo comida ¿Este De cuánta comida tienes? Te digo al tierro Espérame Ocho de pollo y ocho de cerdo Nice Si Sigue te pillando mas Muere cerdo Acá las masas nos caen un montón, sí, bastante, sí, van a sacar las masas, salimos en buen bioma, sí, salimos muy bien, tenemos, nos faltaría cuero nada más, sí, y yo estoy en busca de cuero, ya tenemos bastante caña, ahí queda un poco más de comida, que tengo ocho de pollo y quince de cerdo, tú no tienes nada de comida, ¿verdad? No, solo la manzana, pero me la comeré en un caso muy grave, sí, voy a morir, y estoy solo, ahí nomás. ¿Cuántos molos te faltan? Este, me faltan cinco. Vale. No veo vacas. A volver por la pradera. Vale. Por ahí. Voy a devolver, a dejar la comida, para que la cocine y todo eso, y seguiré buscando. Aquí estoy viendo ovejas. Muere, oveja. Ese, tengo lava, o sea, un lago de lava, apareció acá. Este podemos ir, ¿qué? Podemos ir al nether, pero sin armadura, es jugársela mucho. Sí. Muere, oveja. Muere, oveja. Lo, le estoy encontrando a esta caña, pero no encuentro cuero. Uy, este, pensé que tú eras. Uy, había, a ver, este, los verdes claros. Vale. ¿Están ahí cerca? Este, los de corazón, sí. Este, pensé que eras tú. Lol. Este, le robé un pollo, nada más. Este, este, ya se va. Sí, que se va, ya. Ayer estaba jugando un UHC con un amigo y, y vinieron uno y pensé que era él y, y me quitaron todo. Los tenía en horno, así que si tienes horno, me saca las cosas mejor. No, no tengo nada. Es más, este, le robé un poco de comida. Vale, estoy consiguiendo mucho apoyo por si es que llegamos a tener arcos. A eso necesitaríamos una Minecraft o un spawner de araña, cualquiera de las dos. Sí. Ay, para hacernos un... A ver, de una hora está bien un poder 2. Sí, un poder 2. Porque la mayoría, bueno, algunos sí o sí no van a ir encantados. Claro. La idea es que vayamos encantados con librerías, pero es que no estoy encontrando. Ahora sería bueno encontrar al menos una vaca que nos drogara. Este para encantar. Claro. Para no ir... Para no ir... Claro, para no ir desnudo. Desnudo. Si vamos desnudo, pocas posibilidades tenemos que ganar. A no ser que nos pongamos ahí a hacer la rapiña y todo eso. Sí, pero... Sí, pero... Este, muy sucio. Sí. Sería. Este... Tengo mucha comida así que por comida no vamos a sufrir. Ah, este, yo ya no puedo correr. Vale, no, si yo ya voy llegando ya. Eh, si tienes piedra, hace hornos. Ya. Eh, este, tengo 4 manzanas. Vale, está bien. Te veo, no, no, no te veo. No, no te veo. Ah, te veo ahí. Ahí está. Mira, eh, tengo todo eso de comida. A ver. Todo eso. Ah, tenemos hasta para... Este, este, te doy la mitad. Vale. Ahí está, la mitad de ti. Vale. Eh... Voy a ir a la pradera a ver si hay... Vaca. Si hay vacas, sí. Este, los caballos también dan... Cuero, sí, sí, sí. Cuero. Vamos a poner las... Vacas. Muere, oveja. Si me sobran maderas, lo quemo con madera, ¿no? Sí. Porque no hay carbón, no tenemos carbón. Cinco manzanas tengo. Cinco. Cinco. Este, con una más ya estaría bien, ¿no? Sí. Los jugadores... Ya. ¿Sabes que ya deberíamos meter la cabeza abajo y tratar de conseguir algo? Sí. Eh... Que lo explifeo, eh. Y se rompe la pierna. Este, voy a ir contigo. LOL. Este... El chico está solo. Y si no... No, no lo van a... ¿Cómo se llama? Se llama... Se llama... Tony... De Huerti. Algo así. Este, le falta un corazón. Sí. A donde lo expliqué. Pero no lo dejo ahí, ¿no? No se ven vacas. A ver, acá me encontraron agujeros. Pero... Pero no estoy seguro si es min. Vacas. Oh, sí. Oh, sí. Ya, ya tenemos. Vale. Vamos a hacer una espadita rápida de piedra, o sea, de madera. Tú tienes mucha madera, ¿cierto? Sí, tengo... Eh... Eh... Cerca... A cuatro stacks. Vale. Ya tenemos cuerito... Madera... Este, ya tenemos todo. Sí, ahora hay que ir a equiparnos full... Eh... Este, yo estoy en mina. Vale, voy al tiro. Mato todas las vacas que es por aquí para... Nadie en menos. Ahorita tengo... Este... A ver... Este, 12 de hierro. Y este... Veo mucho más acá. Ok. Voy a poner... Señor, por dentro. Vale, tenemos 11 de cuero. A ver, sirven para... 10 libros y... Un... Y para la mesa. Pero la cosa es que si encontraremos diamantes. Esa es la cuestión. Porque luego... Es tanta caña, cuero, todo. Al final nada de diamantes. Claro. Pero es que a lo mejor si es que llegamos rápido al Nether... Encontramos... Eh... ¿Cómo se llama? En los cofres. Sí, en los cofres también hay diamantes. Y también obsidianos. Así que... Sí. No... Si vamos... Si conseguimos un lava lake... Este... Podemos... Ir al Nether y... No tener que hacer un pico. Sí. Pero debemos ir... A ver... Un poco antes del PvP... Ya deberíamos estar en un full iron... Y... Haciendo el portal. Lol, no te veo. Ah, de veras que dijiste que estaba bajo hierro ya. Este... 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 De vuelta. Sí, el resto. Lol, ¿me puedes salir a buscar? Si es que puedes. No, o sea... Este por ahí... Obvio para abajo, no voy. Este... A ver... Ven... A ver... O sea... Este por ahí... Ah... Hago un para abajo. Hay un hueco. No, hago un para abajo. No, 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 no. Este... Mejor voy... Por ti. A ver... Ya, va. Estoy en la superficie. Ven. No te veo. Sigue mi flecha. Lol, ahí te veo. Vale. Vamos. Ya, ven. Este cuido. Aunque te puedes hacer daño. Porque ahí lo mira. Acá baja con cuidado. Ok. Porque hay muchos huecos. Para hacer daño. Ya. Pero parkour, eh. La, la, ah. Lo... De... De... De 60 FPS me bajo a... A... A 15. Ya, ya se yo. Vale. Tienes el... El pack de textura con brillo, ¿lo es cierto? Sí. Ah, vale. Eso es bueno. Vale. Necesitaría un poco de madera. Please. Sí. Te doy esto y esto. ¿Tienes pico ya? De piedra. Sí. Pero, ¿te hiciste el de madera? O sea, el de aero. No, aún no. Sí. Espera, un rato. Esto, acá. Dale el de piedra. Vale. Este, yo ya tengo dos piezas. Vale. De hierro. Si... Si necesitas hierro, este, también hay. Allá. Vale, ok. En el horno. Ok. Qué mala idea pasar el avión por tu casa, eh. ¿Sí se escucha? Sí. Es que no, güey. Es que vivo. Es que vivo cerca de un aeropuerto. O sea, sí, más o menos. Es que en el Perú ya hay como un aeropuerto. O sea, ya. Eh, cerca justo, a ver, está cinco cuadras de acá, creo. El aeropuerto, cerca de tu casa. Sí. Ah, no, lo tienes al lado. Con razón, el boche es como que si estuviera llegando así al aeropuerto. No, no, o sea, al lado, al lado no lo tengo. O sea, tengo, este, como, a ver, este, ¿cómo te explico? Ah, eh, es una ruta por, para muchos aviones. O sea, la mayoría de aviones pasan por ahí. Ah, ya, ok. Justo pasa por encima de mi casa. Dile que estamos grabando, grítale. Vale, vaya, se fue. Ya. Este, yo voy full iron. Vale, yo me hago unos... Este, lo que sobra es para ti. Vale. Eh... Yo voy a ir cogiendo niveles. Vale, vamos a hacer un poco de stream mini. Este, voy a hacer escaleras en la capa once. Ya. Vale, y mientras yo... No, este, voy a buscar entidades. Vale. Este... Hay dos entidades acá, pero... Este, yo voy a bajar hasta la capa once. Hay que ver si es que... Hay equipos cerca. ¿Qué? No vaya, no vaya a ser que nos pillen de sorpresa y... Y nos revienten. Sí, a ver. Mira. El, el... El único equipo que vi fue... El... El verde, claro. El de corazón. Y... A... A... Uno le falta... Más de la mitad de la vida y al otro un corazón. Y yo ya voy full iron. Vale, entonces mejor que ni se acerquen. Mejor... Este... Es... Dos manzanas gratis. Eso. Más los que hayan conseguido. Ahora la cosa es el oro. A ver, tengo... Veintiuno de hierro. Me acaba de quitar... Otro avión. Me acaba de quitar un corazón estúpido. Ya, no te preocupes. No. Igual este... Igual si conseguimos oro, te regenera dos. Sí. Y más la actualización. Pero con que no te quiten más de dos... Suficiente. Este... Este... Pero como así fue. Es que lo vas a ver en el vídeo. Había como... Una... Una cosa alta. Y... Y yo voy y pensé que estaba más abajo. Porque no se diferencia muy bien la piedra. De qué altura están. Y voy y me tiro así. Y me quebré la pena. Pero medio corazón. No fue mucho. Si hubiera sido más... Ahí sí que... Un corazón inmedio. Un corazón inmedio. Este... Este tengo para hacer una manzana. Bien. De oro. Vale. Eh... Lol. Una mena de 10 de oro. Lol. Lol. Están metiéndose espectadores. Uy. Este no me gusta eso. Porque seguro tienen sus amigos. Y le dicen dónde están los diamantes. Mmm. Ese es el problema. Eh... Este... Me pasó eso una vez. Estaba en un UHC de... Una hora. Ya. Como entre nosotros. Y ya. Y... Estaba jugando con... Este... Con un amigo. El que te presenté ayer. Vale. Ya. Sí me acuerdo de... Eh... Ya. Este... Fabricio. Ya. Y de ahí... Este... Se metió... O sea... Se metió... Un... Se metió... Un espectador. Este... Que lo conocían. Y me dijo... Abajo hay una cueva con diamantes. Y yo... Ya voy. Y acabo... A ver... Casi full diamantes. Sin pantalones. Eh... Y aún acababa el tiempo del borde. Faltaban 10 minutos. Ah... El... El PVP yo se va a activar. Sí. Eh... Me voy contigo. Eh... 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 Estoy contigo. Mira. Sí, sí. Está mal. Está mal. Este... Tengo 19 de hora. Ya bueno. Y... Fabricio tenía... Eh... Pantalones, casco y botas. Así. Lol. Y de ahí... ¿Sabes qué me pasó? En la mala suerte. Este... Como... Jugaba en laptop. Ya. Se me acabó la batería. Y ya... Y por flojera para no... Por flojera ya nada más. No lo cargo. Y se apaga la pantalla. Y yo... No. Corro, corro, corro. Muero por offline. Y... Y al final... Y al final... Ah, ¿no? Sí. Seguro fue el mismo. Sí. Ya bueno. Este... Tengo 19 de hora. Lol. Vale. Eh... Deberíamos hacer... Stream mini... Que acá pasamos... 20. Bajar un poco más. Eh... Este... Ven, hice un... Y a ver... Eh... Este... Tú por acá. Acá. Sigue. Y yo al frente. Vale. Hacemos pasillo y dejamos dos huecos. Dos despacio. Ah, sí, mira. Este... Este... Si pica... Mira. Este... Te pica cinco... Y... Picas izquierda o derecha. Vale. Ah. Este... También... Este... Van a tener mi canal en la descripción. Muchito mío. No, mentira. Si van a tener el canal y el... Y el vídeo. No, eh... Son bromos. Eh... Van a tener en la descripción el vídeo y... El canal. Y el canal. Para que se suscriban al canal de... Que está recién empezando y... Es un amigo y... Este... Tengo dos subs. Dos subs. Y uno es el... En YouTube. YouTube. Pup, pup, pup. No. Igual cuesta crecer. Igual cuesta... Hacerse varias cuentas para tener 500 subs. Bots. No, mentira. Jejeje. Eh... Que la jefe... Este... Me voy a desconectar y voy a volver a conectar a mí. Es que... Este... Pico... A ver... Dos bloques. Ya. Y sale el... Anti-X-Rey. Y me da un drag. Shit. Te desconectaste, ¿verdad? Este... Sí. Este... No mates a mi... A Diana. No. Casi no muero. Ya. 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 Ya volví. No, me fue... Eh... ¿Este comida tienes? Sí. Casi nada o... Nada tacos. No, este... Yo ya cocino... Yo... Lo hubiera grabado. ¿Por qué? ¿Tú sabes qué pasa? Puse la mesa... Ya. Y tú justo pagaste por delante mío. Y se vio como... Tenía la mesa, pero la atravesaba. Tengo 42 de hierro. Este tengo para yunque. Ok. Yo tengo 9 sin cocinar y 4 cocinados igual de hierro, así que... Lo voy a tener para yunque. Ah, ya. Sobrado. Además, para... ¿Para qué? Para... Para... Por si acá... O sea, si... No tenemos hierro... Uy, este se me agotó la parte del diablo, y se fue un rato. Vale. ¿Problema técnico, Mike? Ya, ya está. Vale. Vale. Estoy consiguiendo más Iron. A ver. Yo creo que ya en... Cuando queden 20 minutos... Empiezas a grabar tú y nos vamos al Nether. A ver, hagamos... Sí. Eh... 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 Este, yo puse... Mmm... Un... Si no, no queda ahí... Episodio. Eso. Para configurar. Vale. Ya, pues... Puse uno y fue... Falta 15 minutos para los 40 tuyos. Vale. Bien, mi primer... Mineral que encuentro... En... Es un mini. ¿Sí? Reston. Jajaja. Ahorita acá, piedra nada más, piedra. Lol. Lol, yo pillaba la reta. No, lol. Este, mira mi ping. Lol. ¿Por qué tiene tanto... Tan mala conexión? No sé. Es que... A veces... Ah, creo que porque... Mis hermanas están... Están... En... Una cosa que... En una aplicación que tal vez no digo... Porque... No sé eso. No quiero hacer publicidad. A menos que me paguen. Ya. Este, ten. Solo digo que es uno para ver películas. Y es... Netflix. Que tal vez ya todos... Conozcan. Es un nuevo publicito. Ya, ten. Aquí está. Vale. Voy a tirar un poco de basura que tengo. Lana... Esto... No me interesa, no me interesa. No me interesa. Tengo un poco de piedra por acá. La resta. Esto es... Eso. El carbón me lo... Este, no tienes arena, ¿no? Lol. Se me olvidó farmear eso. Si quieres algo un rato. Ah, este... Tengo un flint. Mira. Este, yo... Yo me... Bueno, no... Te recomendaría esto. Mira. Vayamos a la superficie. Agarremos arena. Mira. Este, te lo digo por experiencia. ¿Sabes por qué? Porque una vez... Una vez, este... En UHC. Ya, que está jugando con Fabricio. Vale. Ya. Ya, este... Y vamos... Ya iba. Eh... Full Diamant... O Full Iron... Pro T1 y Afilado 2. En... De una hora y media. Este, pero con pociones. Y eso, ya. Teníamos, este... Este... Ignífugo. Este... Fuerza. Velocidad. Y... Y... Espera. No. No voy a... No voy a... Ya. Este, teníamos eso. Ya. Vamos. Nos encontramos a un team. Full Diamante. Bueno, este, casi Full Diamante. Le faltaban pantalones y el casco, creo. Ya. Ya. Vamos. Y con la fuerza, porque ellos no tienen pociones. Con la fuerza, lo reventamos y quedamos a mitad de vida. Mira, ¿sabes qué deberíamos hacer? Eh... Yo hacer un poco más de 3 mini mientras tú vas a buscar. Y... Si es que llego a encontrar, eh... Subo, nos encontramos arriba. Ok. Escucho lava. Sí. Sí. Bueno, este... 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 ¿Cuánto de arena será suficiente? A ver, si vamos a hacer pociones, eh... No sé. A ver. La valencia. A ver, hay que... Debemos pensar. A ver, si con... 3 de vidrio hacemos... 3... O sea... Ya... Necesito agua. Sí, sí. Este... Este con 20 está bien. Por si acaso. Si vamos a tener veneno o algo así. Vale. Este... Voy a... Por arena. Te me aviso si encuentro a diamantes. Y te aviso si me encuentro con un equipo. Ojalá me encuentre con un equipo desnudo. Ok. Es que sabes que encontré un pedazo de lava lake. Que... Te quedabas. No. Se me rompió el pico. No, me quedé atrapado. Mira. Estaba haciendo el pa' arriba. Vale. Ya. Estoy ahí. Y... A ver. Estoy encerrado entre piedra. Y no tengo pico. Shit. Casi me... Me caigo al agua. Llamé a un... Pedazo de lava lake. Aquí debe haber diamantes de seguro. Pero no tengo agua. A ver. Si quieres. Si quieres. Este vez. Traigo agua. Si. Eh. Y baja si no. Pedazo de lava lake. El... Este... Murió uno. Por fin. Primero mar... Faltan 10 minutos. Uy. A ver. Uy. Este caso me cae arena en la cara. Lol. Ten cuidado. Encontro de oro. Lol. Agua. Listo. Alguien encuentra diamantes de seguro. Si no hay diamantes... Eso sería... Este... Por acá pasó alguien. Ay. Mira. Justo hay un lava lake. Arriba de nosotros hay un lava lake. Y mira. Salgo y lo primero que me encuentro es ¿sabes qué? ¿Qué? Arena. Agua. Justo a lo que vine. Vale. Consigues unos 30 de arena más o menos. Venga. Ya deberíamos ir encantados. Pero... Tampoco vamos, Lol. Lol. What the fuck? ¿Qué pasó? Sabía que quedaba bogeada el agua. Vale. Juju. Voy a bajar. Y encontr... Tras de diamantes. A uno. No. Entonces... Es que esta zona es buena para hacer exportar, ¿sabes? Y si no vamos a neder. Así... Eh... Como vamos a... Y nos canta. Vemos si pillamos algún equipo y lo matamos. Sí. O sea... Si o si un equipo ya habrá ido a neder. Porque es... Mira las vidas. Ya. Mira. Este... Yo diría esto. Vale. Ir al portal. Este... Este... Volver. Volver por el mismo portal. Vale. Y probar si vamos a... 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 A otra base. Vale. Eh... Si te vienes acá es que aquí la... Ah, no. Ya vienes. Hay que ir lava como para hacer el portal. Entonces... No voy a quitar toda la lava. Solamente estoy viendo por encima si hay diamantes. Pero creo que no. Igual el borde se quita la lava. Pero mientras... Mientras que buscan... No. Este... Mejor buscamos diamantes. Para asegurar. Podemos asegurar la partida, pero... Mira. Eh... Un día vi un video de... Una persona que no quiero hacer spam. Ya. Que... Así decía. No sé. Seguro ya la conocen. Que si quita la... La tierra... Va a haber diamantes o algún mineral. Y funcionó. Uy no. No. Gua. Este... Ponme agua. Ponme agua. Pero ganas en el agua, LOL. Tío. ¿Cuánto perdiste? Este... Dos y medio. Dos y medio. A ver. Este... Te voy a contar. Mira. Estaba acá y yo. Ah. Pensé que es esto. Un bloque más abajo. Me engañaste. Que chupas. ¿Sabes qué? Vamos a la nether. ¿Sabes hacer el portal sin lava? Sí. Vale. Hazlo tú. O sea, igual sé. Pero soy más lento. Para hacerlo. Este... Pero tengo la riva. Así que... Si me cae el lava. LOL. Entonces lo hago yo mejor. No, no, no. Yo mejor. Este... Tengo siete de hierro. Allá ya cocinamos. Bueno. Se lo vas a hacer tú. Eh... Eh... Este... ¿Cuánto oro tienes? LOL. No. No agarre el agua. ¿No? ¿Cuánto oro tengo? Toma. Eh... Seis. ¿Seis? Sí. ¿Y por qué no me dices antes? Eh... Que lo pillé cuando veníamos a la ciudad. Ya. Tenemos para... Otra manzana. Solo debo cocinar esto acá. Mientras que tú vayas haciendo voy a hacer un poco de esto. El menú. Ok. Yo te aviso conmigo. Este se cayó de muy alto. Y si se cayó en el nether y aparecemos y nos encontramos sus crudas. ¿Qué sería? Sería... Sería bueno encontrarse a alguien en el nether. Este... Pero que no vaya encantado. A ver. La cosa va a ser llevarnos... Los dos. Este cubo con lava. Porque si te tocas la lava... A menos que sea rápido y tengas caldera... Mueres. En el nether. ¿Cómo está el hecho? Espera. Voy a hacer... A ver. Voy a tomar el timbo. Ah. Falta cinco minutos para cambiar. Vale. El piso. Eh. Voy a... A tapar esto. Falta así. Vale. Hacemos trim mini y cuando vayamos al nether tú grabas. ¿Vale? Eh. Cinco minutos acá más. Ya. Ok. Este pero... Este pero... Si voy... Ah ya. Bien. Lo tapas. Si. Es que igual se puede linkear con el portal de algo. Si pues. Por eso. Por eso te decía. Y sería la puta. Ya. Este. Tengo dos gaples. ¿Más? Gaples. No. O sea. Una más. Pero yo tengo dos. Ah si. Regenera tu nombre. No importa. No. Este. Cuando veamos a alguien. Para no gastar la absorción. Había visto dioma. Antes de perder el... El anti-X-ray. Si. Si no encontramos diamantes en los últimos... Cuatro segundos. No. Este. Cuatro minutos con veinte. No sé qué hago. Vale. Voy a hacer caldero, ¿vale? Sí Se me abre la pestaña justo en medio Ya está Estoy listo para grabar Para Delay Ya tengo 130 GB Para grabar Vale Borré todo lo que tenía Solo tengo un archivo porque me ha subido un video Yo borro el archivo No Uff Casi me quemo con lava Este tengo lápiz Ah, sí, lápiz, de vera Este tengo 32 Vale Andaríamos justo con eso Para encantar ¿Te compraste el Fraps, tú? O No No, el Bueno, todo lo que yo tengo no es original ¿Comprado? Este pirata es Claro Yo también tengo Yo también tengo pirata Listo, ya tengo tres calderos Aria ¿Tú tienes agua? Eh, no Lol Hubiéramos hecho agua infinita Este, yo no importa ya Igual Yo intentaré no quemarme A ver, faltan dos minutos Lo digo por mí porque yo soy Pienso que la lava regenera Ah, este, te cuento Estaba en, una vez en el directo De, de arresto un canario Ya Estaba jugando ahí todo Pro, todo Iba a lo, antes de tú Dio, ah no El bug Digo, diamantes y lápiz lazuli Veo, había este Roca musgosa Digo Ya Este, ya estaba jugando con ellos Así normal todo Ah Sí, sí, prosigue Estoy picando Ah, ya Ya, bueno Estaba jugando ahí normal con ellos Ya, en un directo que hicieron Ok Ya No El de doce horas El de El Este, no me acuerdo de quién era Ya, pero Uno de doce horas Estaba ahí jugando Ya Y voy ahí Y hay un hueco Vacío Ya Salto Y no se ve O Se me laggea y no se ve Hay un hueco que es de lava Y justo caigo al hueco de la lava Y va full iron todo bien Ya Un hueco a la lava Me caigo Y Y pierdo todas mis cosas Pero Debajo de la lava ¿Sabes que había? Que había Diamantes Diamantes Vale Ya estaríamos Estaríamos terminando El episodio Mío Ya Este Vamos a despedir Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y Bueno Denle like Suscríbanse Denle like Suscríbanse A mi amigo Compartanlo con sus amigos Sigan en Twitter Y también el mío Que los fans Bueno Y espero que les haya gustado Cuídense Y nos vemos en otra ocasión Chau chau